Muchísimas gracias por la pregunta, era un placer de practicar con vosotros. Creo que estamos observando en el mundo una sorta de fenómeno estructural que nosotros hemos llamado shifting web, donde el centro de gravitación de la economía se está desplazando en dirección de Asia, en dirección del sur. Si estaba en la isla Azor, hace 40 años, ahora el centro de gravitación de la economía más o menos está en la área de este de Turquía, que se está todavía desplazando. Esta es la geografía, si debemos platicar del hecho, vemos que si América Latina está creciendo con la tasa que se reportó aquí, África Subsahariana está a 5.1 ahora este año y Asia del Sur está a 5.4. El tema entonces de cómo la PYMES hace parte de este esfuerzo general está muy presente, sobre todo en Asia del Sur, donde una parte crucial también está construida en cerca de la PYMES, pero también ahora más y más en África. Creo que es muy difícil de identificar una sola tendencia, intento de articular todavía de manera esquemática la cosa, representando dos situaciones. Hay de un lado la economía, cuyo desarrollo está tirado por los recursos naturales y aquí la PYMES encuentra dificultad, sí, por el fenómeno clásico que hemos llamado enfermedad holandesa, que no es solamente holandesa, se aplica a muchos otros países. Aquí lo alto precio de la materia prima, el boom, como lo hemos llamado aquí, produce tasos de cambio que hacen que la industria manufacturera se está prácticamente reduciendo progresivamente, con una serie de consecuencias sobre la sociedad, porque la sociedad se polariza y aquí el aumento de las inigualidades que observamos en muchos de estos países, más incluidos su industria manufacturera, en particular la PYMES, que más se habían desarrollado en términos modernos en los últimos años. Hay otras situaciones, como Anabel de México nos ha contado ahora, en parte de la República Dominicana, donde el cuadro es diferente, donde el cuadro es en qué medida la industria manufacturera puede mantenerse cuando ha podido beneficiarse de algún resultado en el pasado. ¿Por qué mantenerse? Se recordaba el estudio que habíamos hecho con Isabel, Anabel, que habíamos hecho en la República, que habíamos hecho en Costa Rica. Bien, aquí el tema es que 83 países han tenido una tasa de crecimiento más alta del doble de la tasa de la OECD en los primeros 10 años de este milenio. Eso significa que los países que se ofrecen en su mercado internacional por adquirir inversión extranjera, incluido de cualidad, son mucho más. La competencia aumenta enormemente. Y aquí el problema entonces es que, de acuerdo, la abertura comercial es probablemente importante, pero no es suficiente. ¿Cómo se puede competir? Era esta la pregunta de Anabel que nos ha hecho. ¿Cómo se puede mantener, upgrading permanentemente la capacidad de atracción? Aquí se necesitan políticas, porque el mercado solo nos permite solucionar muchas veces el problema de la atractividad, el valor añadido que se puede atirar, tal vez, es limitado. Entonces el problema es, ¿atiramos y qué hacemos? Aquí, ¿qué me permite hacer una consideración personal? Porque cuando se habla de pymes, en alguna medida en mi historia, como economista, tengo muchas otras historias como camarero y otra cosa, pero después hablaremos de eso. Esta es mi historia. Crecio en una región donde había pymes, en donde nosotros, economistas, pensábamos que era un residuo medieval. Aquí se trata de saber cómo la consideramos, la pymes. ¿Es un indicapado natural? ¿O es una empresa que puede ser competitiva? Se trata de ver cómo. Nosotros pensábamos que era un indicapado natural. Pero todo mi compañero en la universidad estudiaba porque su madre trabajaba en su garage o cocina, haciendo parte de un proceso productivo. Al final, fuimos obligados a reconocer que eran parte de una cadena productiva. Diez años después, Porter ha vendido esta información universal. La cadena productiva, los clases de Porter, nos han enseñado todo, incluido a nosotros que lo vivábamos mucho antes, que era una cosa que podía tener sentido en la análisis económica. ¿De qué estamos hablando en este caso? Que hay alguna fase del proceso productivo que uno puede descentralizar enviando en el diseño técnico Parfax, incluido a Hong Kong, de manera que cuando Alicia trabaja, yo duermo. El revés. Pero eso se puede hacer con un producto muy estandardizado, prácticamente con commodities. Cuando uno debe diseñar un modelo incluido en el sector del aviamento, ¿qué se pasaba en New York? Que en Richwood se hacía en el diseño. Después, en la periferia de New York, había empresas que hacían la primera prueba a su modelo. Y cuando el modelo estaba claro, se enviaba en Jamaica, Kingston, por producirlo. Uno, ¿cuándo debe hacer alguna fase cualificada del proceso productivo? Tal vez, la debe hacer cerca, porque el proveedor debe hablar con el cliente. Este tipo de proveedor, que en Francia se llama inteligente, no hace solamente un producto al precio mal parado. Debe participar en la concepción del producto y como tal, dialogar. Creo que entonces el tema de la cadena productiva no es automáticamente el tema del trade. El tema de la cadena productiva en algún caso se identifica con el tema del trade. En otro caso se identifica con cooperación y coordinación mejor entre las empresas, que se debe hacer incluido en proximidad. Por esto, creo que el tema de la cadena productiva por las pymes es fundamental, más si concebimos que las pymes deben amillorar su cualidad, devenir inteligentes, ser proveedores, que tienen un alto contenido de concepción, si no un alto contenido de capital, y en esta manera pueden ser competitivos. Que sea en Asia del Sur, o sea en África, o sea en América Latina, la cuestión es, ¿la pymes soy artesano tradicional que sirve en un mercado local y como tal, handicapado frente a la construcción del mercado más amplio? ¿O soy especializado e inteligente en una fase del proceso productivo? Si es la segunda oportunidad, ¿cómo lo creamos? Brevemente, hablando de la cadena productiva, lo que uno ve en ocasiones cuando se recorre la geografía de América Latina es que hay países donde efectivamente hay lugares donde las pequeñas y medianas empresas de alta tecnología han logrado desarrollarse, sin duda alguna, pero que dado esa falta de financiamiento, esta falta de visión, de industrialización de los estados, hace que esos sectores se vuelvan suerte de enclaves, un poco aislados, y que van a la exportación. ¿Qué puede aprender América Latina en materia de lo que ha hecho, por ejemplo, Asia, a la que todo el mundo quiere mirar ahora, para impulsar las otras cosas, esa cadena de la que hagan? Es muy interesante porque hablaba hace algún día cuando lanzaron este informe con un señor coreano que fue uno de los dos cantinados del ministro de Hacienda ahora. Decidieron por lo otro. Este señor hacía una consideración muy interesante. Dicía, ¿por qué nosotros hablamos siempre de ventaja comparativa natural? Los finlandés, soy gente que probablemente, soy conocida por ser la meno que habla, y al cormeno hablan cuando están cerca. Dice, ¿cómo explicamos que soy ahora los líderes de la telecomunicación, en la tecnología de comunicación? No le viene de su naturaleza. En Italia nosotros habíamos comido todo el patrimonio forestal que teníamos por hacer barcos por Napoleón. Ahora, Italia todavía permanece siendo uno de los países más líderes en la producción de muebles. ¿Cómo le explicamos esto hecho? Es claro que se pueden construir capacitaciones en un país, el problema es de construirle coordenadas, es decir, en cadena. ¿Hay ejemplos? Sí que hay ejemplos. Ibi, o si no, Elche, Elda, Elche hace el calzado de desporto en España. Elda tiene 20.000 habitantes, hace el calzado de mujer. O teniente hace el calzado de niños. Esta gente hace la misma cosa que se hace en San Mauro Pascui, en Italia, y en León, a México. La cosa interesante sería, no de comparar la pequeña empresa individual que trabaja en estas diferentes áreas, y cómo esta ciudad, porque de esto estamos hablando, soy capaz de ser competitiva como un todo, no como un pequeño pedacito. Aquí hay ejemplos de cadenas que se han construido con menor o mayor éxito, de lo cual podemos empezar a discutir y a ver cómo las cosas se han hecho. Si a mí me pide cuál es la solución fácil, como fui encargado de hacer política industrial en una región italiana que se llama Milla-Romaña, y tenía esta cadena de valor, la cosa que nosotros habíamos decidido es, subsidio indiscriminado a todo, no sirve a nada. Primo. Segundo. Si uno pide hacer una inversión en algún lugar, que hables con los actores de dónde se debe hacer la inversión. Si no, se producen catedrales en el desierto. En tercer lugar, que sí, uno debe hacer intervención muchas veces mirada. Tal vez la educación debe ser horizontal, más otra debe ser específica. Uno le debe explicar, no explicar, dándonos la información, a qué produce calzado, de cuáles van a ser los colores de la próxima temporada, de cuál es hoy la tecnología más avanzada hoy, el seguimiento. A hoy pensamos solamente al crédito. Como si le ofrecemos la financiación, los empresarios saben qué hacer. La mayoría de las veces no. ¿Por qué? No sé si en España, pero en Italia seguramente los empresarios, cuatro empleados, que son líderes en la exportación mundial de calzado, mundial de calzado, muchas veces no conocen la tecnología del corte, del cuero con la agua, que le ha inventado la NASA, pero que este empresario no conoce. No es que soy improductivo, no es que no soy competitivo, no es que no me enoje. Hacen todo esto, mas le falta un aspecto de la cadena productiva. Muchas gracias. Como se trata, que en esta mesa redonda participen ustedes, no duden por favor en hacernos llegar las preguntas eventualmente. Gracias.